Hay como lágrimas, la lluvia sobre mí Y la tristeza no se parece a ti Solo es un reflejo de lo que dejaste aquí Y la nostalgia no se parece a ti Y yo te busco ahí para sobrevivir Me pediste que no te olvidara O pensar en ti si me faltabas Porque solamente tu recuerdo Me admiraré al alma Pero si te imagino un sonrieto Es vacío, caigo, pero lento Porque ese dolor que llevo dentro No se parece nada Ni el color, ni a tus besos Ni el amor que me dabas Y este frío desierto No se parece nada La voz que en mi cabeza quiero repetir Te pido en silencio No se parece a ti Y yo me quiero No se parece nada Sobrevivir No se parece que no te olvidara ¿Qué pensar en ti si me faltabas? ¿Qué pensar en ti si me faltabas? Y este frío desierto No se parece nada Y este frío desierto No se parece nada Pero si te imagino un sonrieto Pero si te imagino un sonrieto No se parece nada No se parece nada No se parece nada Si, si Pero decirles que los amo Que esperen mi disco Extranjera Que es mi primer álbum Como solista Y que espero voltar muy pronto Si, bueno Será muy bienvenida A nuestro programa Y a Brasil también Que te ama tanto ¿No es verdad? Bueno Eu gostaria que você cantasse Mais una vez A música de trabajo Es inevitable Es el suceso Que está trabajando Inevitable Está trabajando ahora ¿Puedes cantar una vez más Para nosotros? ¿Quieren? ¿Quieres cantar otra vez? ¿Ahora? ¿Pero con el dedo? ¿Quieres más una vez Inevitable? ¿Sí? ¿Pues? ¿Sí? Bueno, entonces Una más Con Dulce María Por mi ayuda Suceso, suceso Hoy quiero Gritarlo Sobre las palabras Hoy Llegó El tiempo De liberar mis sentimientos Arma letal Te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Ser tu mitad Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir Este sentimiento Subtítulos en vivo Necesito sobre todo tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inmediatamente Subtítulos en vivo Quedarme Muy lejos de tus labios Si Estás Tan cerca No, 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 no Me siento Arma letal Te quiero amar No me sobraste esta noche Déjame entrar Nadie sabrá Hay que soñar Esta noche Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Te quiero, pero no puedo Resistir Este sentimiento Es que no enamorarme De ti Es que no enamorarme De ti Es que no enamorarme De ti Dicenme Te quiero, pero no puedo Desistir Este sentimiento Subtítulos en vivo Es que no enamorarme 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 Você pode participar Do cofre Valendo Trinta mil reais Você pode ganhar Trinta mil reais O telefone vai aparecer Na tela Para você Você liga E hoje Nós vamos dar Trinta mil reais Trinta mil reais O telefone está na tela Zero noventa e um Dezessete Sete oito Sete oito Onze vinte e dois Trinta mil reais Ok Bom Dulce Espera só um pouquinho Você já vai abraçá-la Tá bom Eu só quero dar um recadinho E eu já venho falar com você Permiso de trinta segundos Ok Espera cá Recadinho Vamos aplaudir Os nossos patrocinadores Olha gente Agora eu quero falar com você Sobre uma marca Que você já conhece Mas tem muito mais a conhecer É a Só Coco A Só Coco é líder no mercado De derivados de coco E seus produtos Gente Nasce